Fabiana, quería que me comentes sobre estas donaciones para el Día del Niño del próximo domingo. Bueno, hola, muy buenas tardes, gracias por venir. Sí, nosotros estamos juntando donaciones para festejar el Día del Niño, que es el domingo 25 de agosto a las 2 de la tarde. Si llueve se suspende, obvio. Pero bueno, estamos juntando donaciones. A veces piensan los vecinos que es solamente acá el barrio Balaco, pero también hacemos integración al barrio 34 Viviendas y al asentamiento. Entonces, en general, no nos alcanzan las donaciones que nos están dando. Entonces pedimos la colaboración de todos. ¿Qué cosas se necesitan para ese día? Masitas, caramelos, juguetes, porque hay montones de chicos, chicas, que vienen de todos lados. ¿Aproximadamente para cuántos niños necesitan? Y más o menos 500 hacemos el recuento, sí. ¿Y qué tienen programado para ese día como celebración? Ese día tenemos programado, o sea, payasos, música, lo que es todo para que se diviertan los chicos. Después, más allá de los juguetes que nos van donando, eso tratamos de hacerlo en sorteo, para que todos lleven. Bueno, después vamos a bailar con los chicos, en donde van a participar los padres, como siempre. Es la segunda vez que hacemos, pero no el Día del Niño. Habíamos festejado para Reyes y Navidad, que nos fue re bien. Por eso más o menos calculamos la cantidad de chicos, porque no solamente son los de acá del barrio, sino que vienen de otros lados. Que en sí, por suerte, siempre contamos con la misma gente que no sabe donar, pero esta vez se suman más chicos. Entonces hicimos de todo un poco para poder juntar la colaboración de cada uno. Y bueno, el que se quiera acercarnos, nosotros a partir de la una de la tarde vamos a estar acá recibiendo las donaciones para que todo sea visible, como debe ser. Acostumbramos a trabajar así. No sé, Fabiana, si querés dejar algún número de teléfono o alguna dirección. Sí, dejo mi número celular, es 1555-5387. Si no, mi domicilio, Eva Perón, 555. ¿El número de teléfono tuyo es? Es 2474-1547-3596. Bueno, y volverle a repetir la fecha, que el domingo 25 vamos a estar festejando el Día del Niño a partir de las 2 de la tarde. Va a haber juegos, sorpresas, sorteos, que se traigan la tacita para la chocolatada y bueno, que se vengan a divertir y la invitación está para todo y el que quiera colaborar, bienvenido sea. Muchas gracias.